Tenemos que seguir haciendo conciencia a todos los hombres de que es una forma de celebrar. Tenemos que respalcar que la mujer es algo sagrado, la que nos dio vida, la que nos hace felices, la que nos da a nuestros hijos. Tenemos que ser conscientes de que es una forma de celebrar. ¿Es un partido que se hace en la guerra? ¿Es un mundo? ¿Es un mundo que se hace en la guerra? Lo importante aquí es ganar los partidos y no, cuando el equipo se vaya cojando. El partido en Panamá tiene un historial marcando. ¿Algo es que tienen que ver ahí? Sí, sí. Se centra muy bien ahí. Es una forma de que siga así barracho. Aquí lo importante es que el equipo siga creciendo. Vamos a esperar de que los dos estén bien. Lo importante es que el Chelsea y el Johan, que son buenos. ¿No faltó elaborar más la jugada para llegar al gol? ¿No faltó elaborar más la jugada para llegar al gol? No, tuvimos ahí varias chances. Yo tuve una de cabeza, también un anticipo ahí. También Marco tuvo varias. Creo que tal vez la última fase, la última definición, creo que nos faltó. Pero igual nos vamos contentos con el gol. ¿Cómo mejorar el punto de Panamá? Sí, eso, de Panamá, con tan pocos días de preparación, ¿cómo mejorar? No, estar consciente de que nos van a quedar pocas chances de que hay que aprovecharlos y tener mejor puntos de la pelota va a ser importante. Pero ru Jaal de stronyrick, 느낌 de correr. ¿Y para ver el tema de Panamá?